La actividad del torneo Interliga se presentó una edición más del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. En Frisco, Texas, en el grupo B, la Chivas Rayadas del Guadalajara ante el Atlas al 19, Néstor Vidrio mete la mano de manera infantil dentro del área. El árbitro marca penal y lo cambia por gol Ramón Morales para hacer el 1 por 0 en favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Al 32, vendría Carlos Ochoa con el intento, el esférico se iba por encima. Al 44, jugada de peligro del Atlas, Gonzalo Vargas con el disparo, Luis Michel evitaba que cayera su marco. Al 51, Marco Fabián trata de sorprender a Pedro Hernández, no pasaba absolutamente nada. Al 63, Carlos Ochoa no puede definir ante la salida del portero Pedro Hernández y se mantenía el marcador 1 por 0 en favor del rebaño. Al 74, Gonzalo Vargas con el disparo, Luis Michel rechaza y Marioni muy atento. Ahí estaba Bruno, el argentino, para empatar los cartones, pero poco le duró el gusto al equipo rojinegro, ya que el conjunto de las Chivas iba a encontrar a través de Carlos Ochoa el 2 por 1, gran jugada de Sergio Ávila y la definición del nuevo refuerzo de las Chivas Rayadas, Carlos Ochoa, proveniente de los Rayados de Monterrey. Es muy buena y al 83 de nueva cuenta Carlos Ochoa, así que las Chivas del Guadalajara ganan y el grupo se definirá en la última jornada. Estamos bien, creo que estaba controlado, después cometimos un aero alto, nos aprovechó y lo hizo bien. Y después otra vez el equipo encontró esa contundencia porque lo habíamos tenido y ahí nos dio la oportunidad de ganar el partido. Es precipitado, falta un partido y respetamos al siguiente rival, en este caso es Tigres, hay que ir a jugarlo y a buscar estar arriba.